Música Quiero decir algo Tengo una palabra profética La más exacta de este tiempo Acuérdate que te lo digo 2021 Ese era el año Suelta, suelta, suelta Padre te pido que Este área de Leo Que está afectada Le pasó ahí el pico Le pasó Leo Se multiplique este año Que se multiplique Expansión Hay expansión Sobre Leo En esta área Vamos a ir a pasarte ahí Música Música Bajito de caldo Ven, conéctate Veo desafío Ven, conéctate Uno, dos, tres Conéctate 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 ¡Cabo, Bobby!